La suave patria de Ramón López Velarde es, aunque casi nunca lo advirtamos, el poema crítico contra el patrioterismo, cuya autosuficiencia siempre acaba justificando la afectación, el odio, las balandronadas y la violencia. Desde esta perspectiva, el texto que el pasado 24 de abril cumplió una centuria no es sólo un poema hermoso, es, a pesar de su rapidez ideal, de su apariencia hecha de sugestivas imágenes en cadena, una visión profundamente inconforme, contestataria y rebelde. Con una efectividad verbal difícil de describir, el poeta jerezano transformó la suavidad en el duro método de una severa crítica literaria y, sobre todo, social. Así pues, la épica sordina pronunciada de manera impecable y diamantina rechazó en su momento el mito glorioso de la bola, de las bandas de ladrones con causa, del pueblo bueno con derecho a linchar y del discurso vicioso y mortal, maniqueo de los de abajo y de los de arriba, y mostró que la patria era lo contrario al fandango feroz e inevitablemente íntima, imaginaria y trágica. Saludo a la audiencia de La Dichosa Palabra. Soy Víctor Manuel Bendiola, poeta, crítico y editor. Estoy aquí con ustedes presentando mi nuevo libro, Cien años contra la sombra del caudillo, en donde analizo, por un lado, la poesía de López Velarde, pero de manera muy especial, su último largo poema y gran poema, La suave patria.